Habitantes de Amozoc buscan tomar el control de la seguridad en las diferentes colonias y barrios del municipio. Esto ante el aumento de la inseguridad en la demarcación, especialmente en los robos a transeúnte. A través de grupos de WhatsApp, vecinos de los barrios de San Antonio, Santiago, San Miguel, Las Cruces y La Ocotera, así como diferentes colonias han tomado la iniciativa de velar por su seguridad y la de sus habitantes. Algunos vecinos salen por las mañanas de sus casas para vigilar a las jóvenes que van a la escuela y al trabajo. Otros más se paran cerca de barrancas y esquinas con palos por si alguien trata de asaltar a los transeúntes. Un ejemplo fue un hombre exhibido que agredió sexualmente a mujeres que van a sus trabajos. Este hombre fue visto en varias zonas y tras estos actos, los vecinos de San José Victoria y San Juan de los Lagos se han organizado para detener a este sujeto. La misma acción está tomando un grupo de vecinos de San Salvador, Chachapa, donde en las colonias como San Lorenzo, Guadalupe y el Arenal, los vecinos están en constante comunicación, sobre todo si logran ver automóviles sospechosos sin placas o con polarizado que se encuentran estacionados por largos periodos de tiempo. Actualmente, la organización de estos comités de vecinos ha dado resultados, logrando detener a sujetos que buscan ingresar a viviendas o asaltar a transeúntes. Sin embargo, los vecinos aseguran que no sirve de nada, ya que en ocasiones detuvieron al mismo sujeto con diferencia de horas.